Los días hicieron noches, las noches tristes reproches, los días amanecieron y no sabía cómo fue que me agarraron y mi nombre señalaron, la cumplí con mi condena que ahora me apena y si van a pasar los años, pero antes voy a dejarlos en esa lista mentada de mis muchachos ya sé quien me puso el dedo y sé que me tienen miedo, que preparen una excusa, quiero entendernos Querido Plebes, te corrido en días de noche, en el nuevo disco del primer ministro de su compadre Artis ¡Ay no más viejones!